En traducción de Zenobia Camprubí de Jiménez y Juan Ramón Jiménez. Ofrenda Lírica Número 1 Fue tu voluntad hacerme infinito. Este frágil vaso mío tú lo derramas una y otra vez y lo vuelves a llenar con nueva vida. Tú has llevado por valles y colinas esta flautilla de caña y has silbado en ella melodías eternamente nuevas. Al contacto inmortal de tus manos mi corazoncillo se dilata sin fin en la alegría y da vida a la expresión inefable. Tu dádiva infinita sólo puedo cogerla con estas pobres manitas mías. Y pasan los siglos y tú sigues derramando y siempre hay en ellas sitio que llenar. Ofrenda Lírica Número 2 Cuando tú me mandas que cante, mi corazón parece que va a romperse de orgullo. Te miro y me echo a llorar. Todo lo duro y agrio de mi vida se me derrite en no sé qué dulce melodía y mi adoración tiende sus alas alegre como un pájaro que va pasando la mar. Sé que tú te complaces con mi canto, que sólo vengo a ti como cantor. Y con el fleco del ala inmensamente abierta de mi canto toco tus pies, que nunca pude creer que alcanzaría. Y canto, y el canto me emborracha, y olvido quién soy, y te llamo amigo, a ti que eres mi señor. Ofrenda Lírica Número 3 ¿Cómo cantas tú, señor? Siempre te escucho, mudo de asombro. La luz de tu música ilumina al mundo, su aliento va de cielo a cielo, su raudal santo vence todos los pedregales y sigue, en un torbellino, adelante. Mi corazón anhela ser uno con tu canto, pero en vano busca su voz. Quiero hablar, pero mi palabra no se abre en melodía, y grito vencido. ¡Ay, cómo me coges el corazón en el enredo infinito de tu música, señor! Ofrenda Lírica Número 4 Quiero tener mi cuerpo siempre puro, vida de mi vida, que ha dejado tu huella viva sobre mí. Siempre voy a tener mi pensamiento libre de falsía, pues tú eres la verdad que ha encendido la luz de la razón en mi frente. Voy a guardar mi corazón de todo mal, y a tener siempre mi amor en flor, pues que tú estás sentado en el sagrario más íntimo de mi alma, y será mi afán revelarte a mis acciones, pues que sé que tú eres la raíz que fortalece mi trabajo. Ofrenda Lírica Número 5 Sé indulgente conmigo un momento, y déjame sentarme a tu lado, que luego terminaré lo que estoy haciendo. Mi corazón, si no te ve, no tiene sosiego, y mi trabajo es como un afán infinito en un fatigoso mar sin playas. El verano ha venido hoy a mi ventana, zumbando y suspirando, y han venido las abejas, trovadores en la corte del bosque florecido. Es el tiempo de sentarse quieto frente a ti, el tiempo de cantarte, en un ocio mudo y rebosante, la ofrenda de mi vida. Ofrenda Lírica Número 6 Anda, no esperes más, coge esta florecilla, no se muste y se desoje, quizás no tengas sitio para ella en tu guirnalda, pero honrala, lastimándola con tu mano, y arráncala, no sea que se acabe el día sin que yo me dé cuenta, y se pase el tiempo de la ofrenda. Aunque su color sea tan pobre y tan poco su olor, anda, ten esta flor para ti, arráncala ahora, que es tiempo. Ofrenda Lírica Número 7 Mi canción, sin el orgullo de su traje, se ha quitado sus galas para ti, porque ellas estorbarían nuestra unión y su campanilleo ahogaría nuestros suspiros. Mi vanidad de poeta muere de vergüenza ante ti, señor poeta mío. Aquí me tienes sentado a tus pies, déjame solo hacer recta mi vida y sencilla como una flauta de caña para que tú la llenes de música. Ofrenda Lírica Número 8 El niño vestido de príncipe, colgado de ricas cadenas, pierde el gusto de su juego, porque su atavío le estorba a cada paso. Por temor a rozarse o a empolvarse, se aparta del mundo y no se atreve ni siquiera a moverse. Madre, ¿gana el algo con ser esclavo de ese lujo que lo aparta del polvo saludable de la tierra, que le roba el derecho de entrar en la gran fiesta de la vida de todos los hombres? Ofrenda Lírica Número 9 Necio que intentas llevarte sobre tus propios hombros, por diosero que vienes a pedir a tu propia puerta, deja todas las cargas en las manos de aquel que puede con todo y nunca mires atrás nostálgico. Tu deseo apaga al punto la lámpara que toca con su aliento. No tomes sus dádivas malsanas con manos impuras, coge solo lo que te ofrece el amor sagrado. Ofrenda Lírica Número 10 Tienes tu escabel y tus pies descansan entre los más pobres, los más humildes y perdidos. Quiero inclinarme ante ti, pero mi postración no llega nunca a la cima donde tus pies descansan entre los más pobres, los más humildes y perdidos. El orgullo no puede acercarse a ti, que caminas con la ropa de los miserables, entre los más pobres, los más humildes y perdidos. Mi corazón no sabe encontrar tu senda, la senda de los solitarios, por donde tú vas entre los más pobres, los más humildes y perdidos. Ofrenda Lírica Número 11 Dios está donde el labrador cava la tierra dura, donde el picapedrero pica la piedra. Está con ellos en el sol y en la lluvia, lleno de polvo el vestido. Quítate ese manto sagrado y baja con tu dios al terruño polvoriento. ¿Libertad? ¿Dónde quieres encontrar libertad? ¿No se ha atado él mismo lleno de alegría a la creación? Sí, él está atado a nosotros todos para siempre. Sal ya de tu éxtasis, déjate ya de flores y de incienso. ¿Qué importa que tus ropas se manchen o se andrajen? Ve a su encuentro, ponte a su lado y trabaja, y que sude tu frente. Ofrenda Lírica Número 12 Cuánto tiempo dura mi viaje, qué largo es mi camino. Salí en la carroza del primer albor y caminé a través de los desiertos de los mundos, dejando mi rastro por las estrellas infinitas. La ruta más larga es la que sale más pronto a ti y la más complicada enseñanza no lleva sino a la perfecta sencillez de una melodía. El viajero tiene que llamar una tras otra todas las puertas extrañas para llegar a la suya. Ha de vagar con todos los mundos de fuera si quiere llegar al fin a su santuario interior. Mis ojos cerraron por todos los confines antes que yo los cerrara, diciendo ¡Aquí estás! Y el grito y la pregunta ¡Ay! ¿Dónde? Se derriten en las lágrimas de mil raudales y ahogan el mundo con el desbordamiento de su ¡Yo soy! Ofrenda Lírica Número 13 La canción que yo vine a cantar no ha sido aún cantada Mis días se me han ido afinando las cuerdas de mi arpa pero no he hallado el tono justo y las palabras no venían bien Sólo la agonía del afán en mi corazón Aún no ha abierto la flor Sólo suspira el viento No he visto su cara ni oído su voz Sólo oí sus pasos blandos desde mi casa por el camino Todo el día interminable de mi vida me lo he pasado tendiendo en el suelo mi estera para él Pero no encendí la lámpara y no puedo decirle que entre Vivo con la esperanza de encontrarlo Pero, ¿cuándo lo encontraré? Ofrenda Lírica Número 14 Mi deseo son infinitos Lastimeros mis clamores Pero tú me salvas siempre con tu dura negativa Y esta recta merced ha traspasado de parte a parte mi vida Día tras día me haces digno de los dones grandes y sencillos que me diste sin yo pedírtelos El cielo y la luz Mi cuerpo, mi vida y mi entendimiento Y me ha salvado día tras día del escollo de los deseos violentos A veces me retardo lánguido A veces me despierto y me desvivo en busca de mi fin Pero tú, cruel te escondes de mí Día tras día a fuerza de rehusarme de librarme de los peligros del deseo débil y vago Me estás haciendo digno de ser tuyo del todo Ofrenda Lírica Número 15 Estoy aquí para cantarte Mi rinconcito está en este salón tuyo Nada tengo que hacer en este mundo tuyo Mi vida inútil no sabe más que saltar en melodía sin razón Cuando el oscuro templo de la medianoche dé la hora del adorarte en silencio Mándame que te venga a cantar Maestro mío Cuando el arpa de oro esté afinada en el aire matutino Honrame tú ordenando mi presencia Ofrenda Lírica Número 16 Fui invitado a la fiesta de este mundo y así mi vida fue bendita Mis ojos han visto y oyeron mis oídos Mi parte en la fiesta fue tocar este instrumento y he hecho lo que pude Y ahora te pregunto ¿No es tiempo todavía de que yo pueda entrar y ver tu cara y ofrecerte mi saludo silencioso? Ofrenda Lírica Número 17 Solo espero al amor para entregarme al fin en sus manos Por eso es tan tarde Por eso soy culpable de tantas distracciones Vienen todos con leyes y mandatos a atarme a la fuerza Pero yo me escapo siempre porque solo espero al amor para entregarme al fin en sus manos Me culpan Me llaman atolondrado Sin duda tienen razón Terminó el día de feria y todos los tratos están ya hechos Y los que vinieron en vano a llamarme se han vuelto coléricos Solo espero al amor para entregarme al fin en sus manos Ofrenda Lírica Número 18 Las nubes se amontonan sobre las nubes y oscurece Ay amor ¿Por qué me dejas esperar solo en tu puerta? En el afán del mediodía la multitud me acompaña pero en esta oscuridad solitaria no tengo más que tu esperanza Si no me enseñas tu cara si me dejas del todo en este abandono ¿Cómo voy a pasar estas largas horas lluviosas? Miro a la lejana oscuridad del cielo y mi corazón vaga gimiendo con el viento sin descanso Ofrenda Lírica Número 19 Si no hablas llenaré mi corazón de tu silencio y lo tendré conmigo y esperaré quieto como la noche en su desvelo estrellado hundida pacientemente mi cabeza vendrá sin duda la mañana se desvanecerá la sombra y tu voz se derramará por todo el cielo en arroyos de oro y tus palabras volarán cantando de cada uno de mis nidos de pájaros y tus melodías estallarán en flores por todas mis profusas enramadas Ofrenda Lírica Número 20 Aquel día en que abrió el loto mi pensamiento andaba vagabundo y no supe que florecía mi canasto estaba vacío y no vi la flor solo de vez en cuando no sé qué tristeza caía sobre mí y me levantaba sobresaltado de mi sueño y olía un rastro dulce de una extraña fragancia que erraba en el viento del sur su vaga ternura traspasaba de dolor nostálgico mi corazón me parecía que era el aliento vehemente del verano que anhelaba completarse yo no sabía entonces que el loto estaba tan cerca de mí que era mío que su dulzura perfecta había florecido en el fondo de mi propio corazón ofrenda lírica número 21 cuando echaré mi barca en la mar las horas lánguidas se me pasan en la orilla la primavera acabó de florecer y se ha ido y cargado de vanas flores marchitas espero y tardo se han puesto las olas clamorosas y en la vereda en sombra de la orilla las hojas amarillas aletean y caen que miras di en el vacío no sientes estremecerse el aire de una canción lejana que viene flotando de la otra orilla ofrenda lírica número 22 en la profunda oscuridad de julio lluvioso tú vas caminando en secreto mudo como la noche evitando a los que te vigilan hoy la mañana ha cerrado sus ojos sin hacer caso de la insistente llamada del huracán del este y un espeso manto ha caído sobre el azul siempre alerta del cielo los bosques han dejado de cantar las puertas de las casas están todas cerradas tú eres el transeúnte solitario de la calle desierta único amigo mío mi más amado amigo mira abierta las puertas de mi casa no pases de largo como un sueño ofrenda lírica número 23 ha salido esta noche de tormenta en tu viaje de amor amigo mío el cielo se queja como un desesperado no puedo dormir abro mi puerta cada instante y miro a la oscuridad más nada veo amigo mío donde está tu camino di por qué vaga ribera de qué río de tinta por qué lejano seto de qué imponente floresta a través de qué intrincada profundidad oscura vienes trenzando tu ruta hacia mí amigo mío ofrenda lírica número 24 si se ha acabado el día si ya no cantan los pájaros si el viento rendido ha aflojeado cúbreme bien con el manto de la sombra como has cubierto a la tierra con el sueño como has cerrado tiernamente las hojas del loto desfallecido en el crepúsculo quítale la vergüenza y la pobreza al caminante que ha vaciado su alforja antes de acabar el viaje que tiene roto y empolvado su vestido cuya fuerza está exhausta renueva su vida como una flor bajo el manto de la noche misteriosa ofrenda lírica número 25 en la noche fatigada déjame entregarme sin lucha al sueño con mi confianza echada en ti no consientas que fuerce mi espíritu flojo a una pobre preparación para adorarte acaso acaso no eres tú quien corre el velo de la noche sobre los ojos rendidos del día para renovar su sentido con la refrescada alegría del despertar ofrenda lírica número 26 vino y se sentó a mi lado pero yo no desperté maldito sueño aquel ay vino en la noche tranquila traía el arpa en sus manos y mis sueños resonaron con sus melodías ay por qué se van así mis noches por qué no lo veo nunca cuando su aliento está rozando mi sueño ofrenda lírica número 27 luz dónde está la luz enciéndela ardor brillante del deseo aquí está la lámpara pero y el aleteo de la llama es este tu destino corazón ay cuánto mejor fuera la muerte la miseria llama a tu puerta y te dice que tu señor está desvelado que te llama en cita de amor entre la sombra de la noche los nubarrones cubren el cielo la lluvia no para no sé qué es esto que se mueve en mí no sé qué quiere decir esto que siento el resplandor momentáneo del relámpago me arrolla una sombra más profunda sobre los ojos mi corazón busca ciegas por el camino que va donde la música de la noche me está llamando luz ay dónde está la luz enciéndela ardor brillante del deseo truena y el viento se abalanza clamoroso y la noche está negra como la pizarra no dejes que pasen las horas en la sombra enciende la lámpara del amor de tu vida ofrenda lírica número 28 firmes son mis ataduras pero mi corazón me duele si trato de romperlas no deseo más que libertad pero me da vergüenza su esperanza sé bien que tesoro inapreciable es el tuyo que tú eres mi mejor amigo pero no tengo corazón para barrer del oro pel que llena mi casa de polvo y muerte es el sudario que me cubre que odio le tengo y sin embargo lo abrazo enamorado mis deudas son grandes infinitos mis fracasos secreta mi vergüenza y dura pero cuando vengo a pedir mi bien tiemblo temeroso no vaya a ser oída mi oración ofrenda lírica número 29 estoy llorando encerrado en la mazmorra de mi nombre día tras día levanto sin descanso este muro a mi alrededor y a medida que sube al cielo se me esconde mi ser verdadero en la sombra oscura este hermoso muro es mi orgullo y lo enluzco con cal y arena no vaya a quedar el más leve resquicio y con tanto y tanto cuidado pierdo de vista mi verdadero ser ofrenda lírica número 30 sale solo a mi cita ¿quién es ese que me sigue en la oscuridad silenciosa? me echo a un lado para que pase pero no pasa su marcha jactanciosa levanta el polvo su voz recia duplica mi palabra señor es mi pobre yo miserable nada le importa a él de nada pero qué vergüenza la mía de venir con él a tu puerta ofrenda ofrenda lírica número 31 prisionero ¿quién te encadenó? mi señor dijo el prisionero yo creía asombrar al mundo con mi poder y mi riqueza y amontoné en mis cofres dinero que era de mi rey cuando me cogió el sueño me eché sobre el lecho de mi señor y al despertar me encontré preso en mi propio tesoro prisionero ¿quién forjó esta cadena inseparable? dijo el prisionero yo mismo la forjé cuidadosamente pensé cautivar al mundo con mi poder invencible que me dejaran no turbada libertad y trabajé día y noche en mi cadena con fuego enorme y duro golpe cuando terminé el último eslabón vi que ella me tenía agarrado ofrenda lírica número 32 los que me aman en este mundo hacen todo cuanto pueden por retenerme pero tú no eres así en tu amor que es más grande que ninguno y me tienes libre nunca se atreven a dejarme solo no los olvide pero pasan y pasan los días y tú no te dejas ver y aunque no te llamen mis oraciones aunque no te tengan mi corazón tu amor siempre espera a mi amor ofrenda lírica número 33 entraron en mi casa con el alba diciendo cabremos bien en el cuarto más pequeño decían te ayudaremos en el culto de tu dios y nuestra humildad tendrá de sobra con la parte de gracia que le toque y se sentaron en un rincón y estaban quietos y sumisos pero en la oscuridad de la noche sentí que forzaban la entrada de mi santuario fuertes e iracundos que se llevaban con codicia que impía las ofrendas del altar de dios ofrenda lírica número 34 que sólo quede de mí señor aquel poquito con que pueda llamarte mi todo que sólo quede de mi voluntad aquel poquito con que pueda sentirte en todas partes volver a ti en cada cosa ofrecerte mi amor en cada instante que sólo quede que sólo quede de mí aquel poquito con que nunca pueda esconderte que sólo quede de mis cadenas aquel poquito que me sujete a tu deseo aquel poquito con que llevo a cabo tu propósito en mi vida la cadena de tu amor ofrenda lírica número 35 permite padre que mi patria se despierte en ese cielo donde nada teme el alma y se lleva erguida la cabeza donde el saber es libre donde no está roto el mundo en pedazos por las paredes caseras donde la palabra surte de las honduras de la verdad donde el luchar infatigable tiende sus brazos a la perfección donde la clara fuente de la razón no se ha perdido en el triste arenal desierto de la yerta costumbre donde el entendimiento va contigo a acciones e ideales ascendentes permite padre mío que mi patria se despierte en ese cielo de libertad ofrenda lírica número 36 mi oración dios mío es esta hiere hiere la raíz de la miseria en mi corazón dame fuerza para llevar ligero mis alegrías y mis pesares dame fuerza para que mi amor dé frutos útiles dame fuerza para no renegar nunca del pobre ni doblar mi rodilla al poder del insolente dame fuerza para levantar mi pensamiento sobre la pequeñez cotidiana dame en fin fuerza para rendir mi fuerza enamorado a tu voluntad ofrenda lírica número 37 creí que mi último viaje tocaba ya a su fin gastado todo mi poder que mi sendero estaba ya cerrado que había ya consumido todas mis provisiones que era el momento de guarecerme en la silenciosa oscuridad pero he visto que tu voluntad no se acaba nunca en mí y cuando las palabras viejas se caen secas de mi lengua nuevas melodías estallan en mi corazón y donde las veredas antiguas se borran aparece otra tierra maravillosa ofrenda lírica número 38 te necesito a ti solo a ti deja que lo repita sin cansarse mi corazón los demás deseos que día y noche me embargan son falsos y vanos hasta sus entrañas como la noche esconde en su oscuridad la súplica de la luz en la oscuridad de mi inconsciencia resuena este grito te necesito a ti solo a ti como la tormenta está buscando paz cuando golpea la paz con su poderío así mi rebelión golpea contra tu amor y grita te necesito a ti solo a ti ofrenda lírica número 39 cuando esté duro mi corazón y reseco baja a mí como un chubasco de misericordia cuando la gracia de la vida se me haya perdido ven a mí con un estallido de canciones cuando el tumulto del trabajo levante su ruido en todo cerrándome el más allá ven a mí señor del cielo silencio con tu paz y tu sosiego cuando mi pordiosero corazón esté acurrucado cobardemente en un rincón rompe tú mi puerta rey mío y entra en mí con la ceremonia de un rey cuando el deseo ciegue mi entendimiento con polvo y engaño vigilante santo ven con tu trueno y tu resplandor ofrenda lírica número 40 cuánto tiempo hace que nos hueve dios mío en mi seco corazón el horizonte está ferozmente desnudo ni el más delgado vapor de la nube más suave ni el más vago indicio del fresco chubasco más lejano manda tu tormenta furibunda negra y mortífera si quieres y sobresalta de parte a parte el cielo con el látigo de tu relámpago pero recoge señor llama a ti este calor silencioso que todo lo penetra quieto y cruel este calor terrible que quema al corazón su esperanza que la nube de gracia descienda y se incline a mí como la mirada llorosa de la madre el día de la cólera paterna ofrenda lírica número 41 ¿dónde estás tú amor mío? ¿por qué te escondes detrás de todos en la sombra? te empujan y te pasan por el camino polvoriento creyendo que no eres nadie yo no sé el tiempo que hace que te espero cansado con mis ofrendas para ti y los que van y vienen me cogen las flores una a una y dejan vacío mi canasto pasaron mañana y mediodía es el anochecer y mis ojos están caídos de sueño en la sombra los hombres que vuelven a sus hogares me miran sonriendo y me avergüenzan estoy sentada como una muchacha mendiga con la falda por la cara y cuando me preguntan qué quiero bajo los ojos y callo ay cómo les voy a decir que te espero a ti que tú me has prometido que vendrás cómo me dejaría decir mi timidez que esta miseria mía es la dote que te guardo ay cómo aprieto este orgullo contra mí en el secreto de mi corazón sentada en la hierba miro al cielo y sueño con el súbito esplendor de tu llegada llamean mil antorchas los gallardetes de oro vuelan sobre tu carro y los caminantes miran boquiabiertos como desciendes de tu asiento y me alzas del polvo como sientas a tu lado esta mendiguilla andrajosa que tiembla de orgullo y de vergüenza como una enredadera en la brisa del verano pero pasa el tiempo y no se oyen las ruedas de tu carroza cuánta procesión va y viene palpitante entre gritos y relumbrones de gloria sólo eres tú quien tiene que seguir en la sombra callado detrás de todos sólo soy yo quien ha de esperar y llorar y gastar en vano afán su corazón ofrenda lírica número 42 en el alba se murmuró que tú y yo habíamos de embarcarnos solos y que nadie en el mundo sabría nada de nuestro viaje sin fin y sin objeto por un mar sin orillas ante tu callada sonrisa robada mis canciones henchirían sus melodías libres como las olas libres de la esclavitud de las palabras no es la hora todavía aún hay algo que hacer mira el anochecer cae sobre la playa y en la luz que se apaga los pájaros del mar vuelven a sus nidos cuando se soltarán las amarras y la barca como el último vislumbre del poniente se desvanecerá en la noche ofrenda lírica número 43 fue un día en que yo no te esperaba y entraste sin que yo te lo pidiera en mi corazón como un desconocido cualquiera rey mío y pusiste tu sello de eternidad en los instantes fugaces de mi vida y hoy los encuentro por azar desparramados en el polvo con tu sello entre el recuerdo de las alegrías y los pesares de mis anónimos días olvidados tú no deseñaste mis juegos de niño por el suelo y los pasos que escuché en mi cuarto de juguetes son los mismos que resuenan ahora de estrella en estrella ofrenda lírica número 44 mi alegría es vigilar esperar junto al camino donde la sombra va tras la luz y la lluvia sigue los pasos del verano mensajeros que traen nuevas de cielos desconocidos me saludan y siguen a prisa por la senda mi corazón late contento dentro de mí y el aliento de la brisa que pasa me es dulce del alba al anochecer estoy sentado en mi puerta sé que cuando menos lo piense vendrá el feliz instante en que veré mientras sonrío y canto solo mientras el aire se está llenando del aroma de la promesa ofrenda lírica número 45 no oíste sus pasos silenciosos él viene 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 siempre en cada instante y en cada edad todos los días y todas las noches él viene 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 siempre he cantado muchas canciones y de mil maneras pero siempre decían sus notas él viene 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 siempre en los días fragantes del soleado abril por la vereda del bosque él viene 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 siempre en la oscura angustia lluviosa de las noches de julio sobre el carro atronador de las nubes él viene 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 siempre de pena en pena mía son sus pasos los que oprimen mi corazón y el dorado roce de sus pies es lo que hace brillar mi alegría ofrenda lírica número 46 no sé desde qué tiempos distantes estás viniendo a mí tú solo y tus estrellas no podrían nunca esconderte de mí para siempre cuántas mañanas y cuántas noches he oído tus pasos cuántas tu mensajero entró en mi corazón y me llamó en secreto hoy no sé por qué mi vida está loca y una trémula alegría me pasa el corazón es como si hubiese llegado el tiempo de acabar mi trabajo y siento en el aire no sé qué vago aroma de tu dulce presencia ofrenda lírica número 47 se me ha pasado la noche esperándolo en vano tengo miedo no vaya a venir de pronto con la mañana a mi puerta cuando yo me haya quedado dormido de cansancio amigos dejadle franco el camino no le prohibáis que pase si el rumor de sus pasos no me despertara os ruego que no vayáis a despertarme y ojalá no me despertara tampoco el coro gritón de los pájaros ni el alboroso del viento en la orgía de la luz del amanecer no me despertéis aunque mi señor venga de pronto a mi puerta hay sueño mío precioso sueño que sólo espera su roce para desvanecerse hay mis ojos cerrados que se abrirían a la luz de su sonrisa si él surgiera ante mí como un sueño de la oscuridad de mi sueño que se aparezca él a mis ojos como la luz primera y la primera forma que el primer estremecimiento de alegría le venga a mi alma amanecida de su mirar que mi retorno a mí mismo sea volver de pronto a él ofrenda lírica número 48 el mañanero mar del silencio se quebró en ondas de cantos de pájaros las flores estaban contentas junto al camino un tesoro de oro se derramó por entre las rajadas nubes pero nosotros seguíamos a prisa nuestro camino sin hacer caso no cantábamos nuestra alegría ni jugábamos no nos llegamos a la aldea a comprar ni a vender no hablábamos ni sonreíamos ni nos parábamos a descansar íbamos más deprisa cada vez con las horas llegó el sol al cenit y las tórtolas se arrullaron en la sombra las hojas secas danzaron y volaron en el aire caliente del mediodía el pastorcillo se adormiló a la sombra del bañano y yo me eché orilla del agua y estiré mi cuerpo rendido sobre la hierba mis compañeros me insultaron con desprecio y erguidas las cabezas sin mirar atrás ni pararse un instante siguieron afanosos y se perdieron en la brumosa lejanía azul cruzaron prados y colinas pasaron extraños países distantes sea tuyo todo el honor escuadrón heroico del sendero interminable tu mofa y tu reproche me tentaron a levantarme pero yo no respondí me di por bien perdido en la cima de mi alegre humillación a la sombra de una vaga felicidad la paz de la verde sombra que el sol recamaba se tendió lenta sobre mi corazón olvidé el porqué de mi viaje y perdí sin lucha mi pensamiento en un laberinto de sombras y canciones y cuando salí de mi sueño mis ojos abiertos te vieron ante mí anegando mi sueño en tu sonrisa como había yo pensado que era largo y penoso el camino que no era necesario luchar tanto para alcanzarte ofrenda lírica número 49 bajaste de tu trono y te viniste a la puerta de mi choza yo estaba yo estaba solo cantando en un rincón y mi música encantó tu oído y tú bajaste y te viniste a la puerta de mi choza tú tienes muchos maestros en tu salón que a toda hora te cantan pero la sencilla copla ingenua de este novato te enamoró su pobre melodía quejumbrosa perdida en la gran música del mundo y tú bajaste con el premio de una flor y te paraste a la puerta de mi choza ofrenda lírica número 50 iba yo pidiendo de puerta en puerta por el camino de la aldea cuando tu carro de oro apareció a lo lejos como un sueño magnífico y yo me preguntaba maravillado quien sería aquel rey de reyes mis esperanzas volaron hasta el cielo y pensé que mis días malos se habían acabado y me quedé aguardando limosnas espontáneas tesoros derramados por el polvo la carroza se paró a mi lado me miraste y bajaste sonriendo sentí que la felicidad de la vida me había llegado al fin y de pronto tú me tendiste tu diestra diciéndome ¿puedes darme alguna cosa? ¡ah! qué ocurrencia la de tu realeza pedirle a un mendigo yo estaba confuso y no sabía qué hacer luego saqué despacio de mi saco un granito de trigo y te lo di pero qué sorpresa la mía cuando al vaciar por la tarde mi saco en el suelo encontré un granito de oro en la miseria del montón qué amargamente lloré de no haber tenido corazón para dárteme todo ofrenda lírica número 51 oscureció nuestro trabajo estaba cumplido creíamos que había llegado ya el último huésped de la noche y que las puertas de la aldea estaban todas cerradas alguno dijo que el rey tenía que venir y nos reímos y dijimos no puede ser creímos que habían llamado a la puerta pero pensamos que sería el viento y apagamos las lámparas y nos echamos a dormir alguno dijo es el heraldo del rey y nos reímos y dijimos no es el viento se oyó un ruido en la cerrazón de la noche en nuestro duerme vela nos pareció un trueno lejano y tembló la tierra y se mecieron los muros sobresaltando nuestro sueño alguno dijo que era un rodar de ruedas y contestamos adormilados no debe ser el carro de las nubes aún era de noche cuando sonó el tambor y oímos despertad pronto temblando de espanto nos cogíamos el corazón con las manos alguno dijo mirad la bandera del rey y nos levantamos gritando no hay tiempo que perder aquí está el rey pero y las antorchas y las guirnaldas y el trono para él que vergüenza que vergüenza donde está el salón donde las colgaduras alguno dijo a que viene ese lamento saludadlo con manos vacías entradlo en vuestros cuartos desnudos abrid las puertas que suenen las caracolas ha venido el rey de nuestra triste casa oscura en la profundidad de la noche truena el cielo y el relámpago estremece las tinieblas saca tu esterilla andrajosa y tiéndela en el patio que nuestro rey de la noche horrible ha venido de pronto en la tormenta ofrenda lírica número 52 pensé pedirte la guirnalda de rosas de tu cuello pero no me atreví y esperé a la mañana y cuando te fuiste cogí algunos pedacillos de flores de tu lecho y como una mendiga buscaba por la aurora alguna hojita perdida ay y que he encontrado que me queda de tu amor ni flor ni especias ni frasco de perfume sino tu espada terrible destellante como una llama pesada como el rayo la luz nueva de la mañana entra por la ventana y se tiende en tu lecho el pájaro primero me pregunta piando que encontraste mujer no no es flor ni especias ni redoma de perfume sino tu espada terrible me siento a meditar maravillada en esta dádiva tuya no sé dónde esconderla me da vergüenza ponérmela tan débil como soy me duele cuando la aprieto contra mi pecho sin embargo llevaré esta dádiva tuya esta carga de dolor en mi corazón nada temer en el mundo ya y tú serás victorioso en todas mis luchas tú me has dado por compañera la muerte y yo la coronaré con mi vida aquí tengo tu espada para cortar mis ataduras nada temeré ya en el mundo lejos de mí desde hoy los adornos vanos señor de mi corazón ya no lloraré ni desesperaré más por los rincones ya no seré nunca más tímida ni mimosa me has dado para adornarme tu espada lejos de mí los adornos de muñeca ofrenda lírica número 53 qué bella es tu pulsera encendida de estrellas incrustada mágicamente con joyas de mil colores pero cuánto más bella es tu espada con su curva de relámpago como las alas abiertas del pájaro divino de bisnú cuando se tiende tranquilo en la irritada luz roja del ocaso se estremece como la última respuesta solitaria de la vida estática de dolor al golpe decisivo de la muerte brilla igual que la pura llama de la vida cuando abraza la impureza diaria de un destello furibundo que bella es tu pulsera encendida de estrellas pero tu espada señor del trueno está forjada con belleza definitiva y es terrible a los ojos y al pensamiento ofrenda lírica número 54 nada te pedí ni siquiera te dije mi nombre al oído y cuando te despediste me quedé silenciosa yo estaba sola junto al pozo donde caía la sombra oblicua del árbol las mujeres se volvían a sus casas con sus cántaros morenos de barro rebosante y me gritaron vente que va a ser mediodía pero yo me retardaba lánguidamente perdida en vagos pensamientos no oí tus pasos cuando venías cuando me miraste tenías tristes los ojos y con fatigada voz me dijiste bajo ay que sed tiene el pobre caminante desperté sobresaltada de mis ensueños y eché agua de mi cántaro en tus palmas juntas las hojas se rozaban sobre nuestras cabezas el cuco cantaba desde la sombra invisible y de la revuelta del camino venía el perfume de las flores del babla cuando me preguntaste mi nombre me dio una vergüenza verdaderamente que había hecho yo para merecer tu recuerdo pero el recordar que yo pudiera quitarte tu sed con mi agua se me ha quedado cogido al corazón y lo envolverá para siempre de su dulzura ya pasó la mañana el pájaro canta monótono las hojas del lima murmuran allá arriba y yo sentada pienso pienso ofrenda lírica número cincuenta y cinco aún está lánguido tu corazón aún se te cierran los ojos de sueño no sabes que la flor está reinando esplendorosa entre espinas despierta despierta no dejes pasar el tiempo en vano allá al fin del sendero guijarroso en una solitaria tierra virgen mi amigo está sentado solitario no lo engañes esperándote despierta despierta que si el cielo jadea y palpita en la brasa del mediodía que si la arena hirviente tiende su manto sediento no sientes alegría en la profundidad de tu corazón no se abrirá el arpa del camino a cada paso tuyo en suave música de dolor ofrenda lírica número cincuenta y seis que plenitud la de tu alegría en mí que descendimiento a mí el tuyo señor de todos los cielos si yo no existiera que sería de tu amor tú me tienes como compañero de tu tesoro tus alegrías están jugando sin parar en mi corazón y tu voluntad está siempre recreándose en mi vida por eso tú rey de reyes te has adornado tan hermosamente enamorado de mi corazón por eso te pierdes de amor en el amor de tu amante y allí eres visto en la perfecta unión de los dos ofrenda lírica número cincuenta y siete luz luz mía luz que llenas el mundo luz que besas los ojos que haces dulce el corazón ay como salta la luz amor mío en medio de mi vida como hiere amor mío las cuerdas de mi amor el cielo se abre y corre loco el viento y la risa se desboca por toda la tierra las mariposas tienden sus velas por el mar de luz y sobre la cresta de las olas de luz abren lirios y jazmines la luz se derrite en oro en cada nube amor mío y luego se derrama en pedrería sin fin un alboroso nuevo va de hoja en hoja amor mío un gozo sin límites el río del cielo ha roto sus riberas y todo brilla inmensamente inundado de alegría ofrenda lírica número 58 que todas las alegrías se unan en mi última canción la alegría que hace desbordarse a la tierra en el exceso desenfrenado de la hierba la alegría que echa a bailar vida y muerte hermanas gemelas por el vasto mundo la alegría que la tempestad barre adentro despertando y sacudiéndolo todo con su carcajada la alegría que se sienta en paz con sus lágrimas en el abierto loto rojo del dolor la alegría que tira cuanto tiene la alegría que lo ignora todo ofrenda lírica número 59 sí ya sé amado de mi corazón que todo esto esta luz de oro que salta por las hojas estas nubes ociosas que navegan por el cielo esta brisa pasajera que me va refrescando la frente ya sé que todo esto no es más que tu amor esta luz de la mañana que me inunda los ojos no es sino tu mensaje a mi alma tu rostro se inclina a mí desde su cenit tus ojos miran abajo a mis ojos y tus pies están sobre mi corazón ofrenda lírica número 60 en las playas de todos los mundos se reúnen los niños el cielo infinito se encalma sobre sus cabezas el agua impaciente se alborota en las playas de todos los mundos los niños se reúnen gritando y bailando hacen casitas de arena y juegan con las conchas vacías su barco en una hoja seca que botan sonriendo en la vasta profundidad los niños juegan en las playas de todos los mundos no saben nadar no saben echar la red mientras el pescador de perlas se sumerge por ellas y el mercader navega en sus navíos los niños cogen piedrecillas y vuelven a tirarlas ni buscan tesoros ocultos ni saben echar la red el mar se alza en una carcajada y brilla pálida la playa sonriente o las asesinas cantan a los niños baladas sin sentido igual que una madre que meciera a su hijo en la cuna el mar juega con los niños y pálida luce la sonrisa de la playa en las playas de todos los mundos se reúnen los niños rueda la tempestad por el cielo sin caminos los barcos naufragan en el mar sin rutas anda suelta a la muerte y los niños juegan en las playas de todos los mundos se reúnen en una gran fiesta todos los niños ofrenda lírica número 61 ¿sabe alguien de dónde viene el sueño que pasa volando por los ojos del niño? sí dicen que mora en la aldea de las hadas que por la sombra de una floresta vagamente alumbrada de luciérnagas cuelgan dos tímidos capullos de encanto de dónde viene el sueño a besar los ojos del niño ¿sabe alguien de dónde viene la sonrisa que revuela por los labios del niño dormido? sí cuentan que en el ensueño de una mañana de otoño fresca de rocío el pálido rayo primero de la luna nueva dorando el borde de una nube que se iba hizo la sonrisa que vaga en los labios del niño dormido ¿sabe alguien en dónde estuvo escondida tanto tiempo la dulce y suave frescura que florecen las carnecitas del niño? sí cuando la madre era joven empapaba su corazón de un tierno y misterioso silencio de amor la dulce y suave frescura que ha florecido en las carnecitas del niño ofrenda lírica número 62 hijo mío cuando te traigo juguetes de colores comprendo por qué hay tantos matices en las nubes y en el agua y por qué están pintadas las flores tan variadamente cuando te doy juguetes de colores hijo mío cuando te canto para que tú bailes adivino por qué hay música en las hojas y por qué entran los coros de voces de las olas hasta el corazón absorto de la tierra cuando te canto para que tú bailes cuando colmo de dulces tus ávidas manos entiendo por qué hay mieles en el cáliz de la flor y por qué los frutos se cargan secretamente de ricos jugos cuando colmo de dulces tus ávidas manos cuando beso tu cara amor mío para hacerte sonreír sé bien cuál es la alegría que emana del cielo en la luz del amanecer y el deleite que traen a mi cuerpo las brisas del verano cuando beso tu cara amor mío para hacerte sonreír ofrenda lírica número 63 tú me has traído amigos que no me conocían tú me has hecho sitio en casas que me eran extrañas tú me has acercado a lo distante y me has hermanado con lo desconocido mi corazón se me inquieta si tengo que dejar mi albergue acostumbrado olvido que lo antiguo está en lo nuevo que en lo nuevo vives también tú en el nacimiento y en la muerte en este mundo o en otro en cualquier sitio donde tú me lleves tú eres tú mismo el único compañero de mi vida infinita tú que estás atando siempre mi corazón con lazos de alegría a lo ignorado pero cuando se te conoce nadie es extranjero ninguna puerta está cerrada señor concédeme esto que te pido que yo no pierda nunca la felicidad de encontrar lo único en este juego de lo diverso ofrenda lírica número 64 por la ladera del río desolado entre las hierbas altas le pregunté muchacha ¿a dónde vas con tu lámpara bajo el manto? mi casa está oscura y sola préstame tu luz levantó sus ojos un instante me miró al rostro en la penumbra y dijo he venido al río a echar mi lámpara en la corriente ahora que muere en ocaso la luz del día y entre las altas hierbas me quedé mirando solitario como la lucecilla de la lámpara se iba inútilmente en la marea en el silencio de la noche que se echaba encima le pregunté tus luces están todas encendidas muchacha ¿a dónde vas con tu lámpara? mi casa está oscura y sola préstame tu luz levantó sus ojos oscuros a mi cara y estuvo dudosa un momento he venido dijo al fin ofrecer mi lámpara al cielo yo me quedé mirando la lucecilla que temblaba inútilmente en el vacío en la negrura sin luna de la medianoche le pregunté muchacha ¿qué buscas si tienes la lámpara junto a tu corazón? mi casa está oscura y sola préstame tu luz se paró un momento pensándolo y me miró fijamente en la oscuridad he traído mi luz dijo para el carnaval de las lámparas yo me quedé mirando como su lucecilla se perdía inútilmente entre las luces ofrenda lírica número 65 ¿qué divina bebida quieres tú Dios mío de esta rebosante copa de mi vida? poeta mío ¿te encanta ver la creación con mis ojos oír silencioso en los umbrales de mis oídos tu propia armonía eterna? tu mundo teje palabras en mi pensamiento y tu alegría las hace más melodiosas te me das enamorado y luego sientes toda tu propia dulzura en mí ofrenda lírica número 66 la que en un crepúsculo de destellos y vislumbres vivió siempre en el fondo de mi corazón la que nunca abrió sus velos en la luz de la mañana irá a ti Dios mío en mi última canción como mi ofrenda última la cortejaron las palabras pero no pudieron hacer la suya y en vano la persuasión le he atendido sus brazos vehementes he vagado por todos los países con ella en el alma de mi corazón y mi vida a su alrededor se ha levantado y se ha caído grande y débil reinó sobre mis pensamientos y mis actos sobre mis sueños y mis ensueños y sin embargo vivió sola y aparte los hombres que llamaron a mi puerta preguntando por ella se fueron desesperados nadie en el mundo la pudo nunca mirar frente a frente y espera en soledad tu reconocimiento ofrenda lírica número 67 eres a un tiempo el cielo y el nido hermoso mío aquí en el nido tu amor aprisiona el alma con colores olores y músicas como viene la mañana con su cesta de oro en la diestra donde trae la guirnalda de la hermosura para coronar en silencio la tierra como viene el anochecer por las veredas no pisadas de los prados solitarios que ya abandonaron los rebaños trae en su jarra de oro la fresca bebida de la paz cogida en el mar occidental del descanso pero donde el cielo infinito se abre para que lo vuele el alma reina la blanca claridad inmaculada allí no hay día ni noche ni forma ni color ni nunca nunca una palabra ofrenda lírica número 68 tu rayo del sol viene con los brazos abiertos a esta tierra mía y se pasa el día en mi puerta luego a la vuelta te lleva a tus pies nubes hechas de mis lágrimas de mis suspiros y de mis canciones enamorado y alegre tu rodeas tu pecho estrellado con ese manto de nubes de niebla y lo pliegas innumerablemente y lo pintas de colores infinitos es tan ligero tan suave tan tiernamente lloroso tan oscuro que tu sereno y sin mancha lo amas así puedes velar tu terrible resplandor blanco con sus patéticas sombras ofrenda lírica número 69 el mismo caudal de vida que corre día y noche por mis venas corre por el mundo y danza en compás rítmico es la misma vida que salta de gozo por el polvo de la tierra en innumerables brisnas de hierba que irrumpen tumultuosas olas de hojas y de flores es la misma vida que la cuna del mar mece creciendo y bajando del nacimiento a la muerte y siento que mi cuerpo se glorifica al contacto de este universo de vida y me lleno de orgullo porque el latido de la vida de todos los siglos danza en este instante en mi sangre ofrenda lírica número 70 no es tuyo el alegrarte con el gozo de este ritmo el ser mecido perdido destrozado en el torbellino de esta terrible alegría todas las cosas se precipitan incansables sin volver los ojos no hay nada que pueda sujetarlas todas las cosas se precipitan al compás de esa rápida música voluble las estaciones vienen danzando y se van y colores armonías y perfumes se derraman en cascada infinita sobre esta alegría sin fin que se abre y se entrega y muere a cada instante ofrenda lírica número 71 tu maya es que yo sea cuanto pueda ser que echen mil vueltas mil sombras de colores sobre tu resplandor pones una valla a tu propio ser y luego llamas con voces infinitas a tu ser separado y esta parte de ti mismo es la que ha encarnado en mí tu canción penetrante va resonando por todo el cielo en lágrimas multicolores y en sonrisas en sustos y esperanzas se levantan olas y vuelven a hundirse se quiebran los sueños y se completan yo soy la propia derrota de tu ser la cortina que tú has echado está pintada con figuras innumerables por el pincel del día y de la noche tras ella tienes tu asiento tejido en un maravilloso misterio de curvas sin una sola estéril línea recta la gran comitiva de nosotros dos llena el cielo todo el aire está vibrando con nuestra melodía y las edades pasan todas en este jugar al escondite de nosotros dos ofrenda lírica número setenta y dos es él mi más íntimo él quien despierta mi vida con sus profundas llamadas secretas él quien pone este encanto en mis ojos quien pulsa alegremente las cuerdas de mi corazón en su múltiple armonía de placer y de pesar él quien teje la tela de esta malla con matices tornasoles de oro y plata azul y verde quien asoma por sus pliegues los pies cuyo contacto men ajena los días pasan mueren los años y él sigue moviendo mi corazón con mil nombres con mil disfraces en innumerables transportes de placer de placer y de pesar ofrenda lírica número setenta y tres la libertad no está para mí en la renunciación yo siento su abrazo en infinitos lazos deleitables siempre estás tú escanceándome llenándome este vaso de barro hasta arriba con el fresco brebaje de tu vino multicolor de mil aromas mi mundo encenderá sus cien distintas lámparas en tu fuego y las pondrán en el altar de tu templo no nunca cerraré las puertas de mis sentidos los deleites de mi vista de mi oído y de mi tacto soportarán tu deleite todas mis ilusiones arderán en fiesta de alegría y todos mis deseos madurarán en frutos de amor ofrenda lírica número 74 ha muerto el día y la sombra nega la tierra voy al río que ya es la hora a llenar mi jarra el aire oscuro está afanoso con la música triste del agua que me está diciendo que vaya en el crepúsculo nadie pasa por el callejón solitario se levanta el viento y las olas tiemblan y se encabritan en el río no sé si volveré no sé con quién me voy a encontrar en el vado el hombre desconocido toca en su barquilla su laudo ofrenda lírica número 75 los regalos que nos das colman nuestras necesidades y sin embargo vuelven a ti sin perder nada el río cumple su trabajo cotidiano corriendo entre campos y aldeas pero su corriente incesante serpentea hacia ti para lavarte de los pies la flor endulza el aire con su aroma pero su último servicio es ofrecerse a ti tu culto no empobrece en nada el mundo las palabras del poeta dan a cada hombre el sentido que ellos quieren pero su sentido definitivo va hacia ti ofrenda lírica número 76 día tras día señor de mi vida te podré yo mirar frente a frente juntas mis manos te miraré frente a frente señor de todos los mundos bajo tu silo inmenso en silencio y soledad con humilde corazón te miraré frente a frente en este trabajoso mundo tuyo hirviente de luchas y fatigas entre las presurosas muchedumbres te miraré frente a frente cuando mi obra haya sido cumplida en este mundo rey de reyes solo ya y silencioso te miraré frente a frente ofrenda lírica número 77 te reconozco como mi dios y me estoy aparte no te reconozco como mío y me acerco a ti te miro como padre y me inclino ante tus pies no cojo tu mano como la de un amigo yo no estoy allí donde tú desciendes y te llamas mío no voy a abrazarte contra mi corazón a tratarte como compañero eres mi hermano entre mis hermanos pero a ellos no les atiendo ni divido con ellos mi ganancia sino que comparto mi todo contigo ni en el placer ni en el dolor estoy con los hombres sino solo contigo soy tímido para dar mi vida y así no me echo en las grandes aguas de la vida ofrenda lírica número 78 cuando la creación era nueva y todas las estrellas brillaban en su esplendor primero los dioses celebraron la asamblea en el cielo y cantaron alegría pura imagen de la perfección pero uno gritó de pronto parece que la cadena de luz tiene en alguna parte una sombra que se ha perdido una estrella estalló la cuerda de oro de sus arpas y dejando la canción clamaron todos desolados sí y la estrella perdida es la mejor la gloria de los cielos desde entonces la buscan sin parar gritando que el mundo ha perdido con ella su única alegría y en el profundo silencio de la noche las estrellas se suspiran sonriendo que van a busca la perfección inquebrantable está en todo ofrenda lírica número 79 si no es mío encontrarte en esta vida sientas yo siempre al menos que me ha faltado el verte no me dejes olvidarlo un solo instante no me quites de mis sueños las punzadas de esta pena ni de mis horas despiertas mientras pasan mis días en el mercado bullicioso de este mundo mientras se van llenando mis manos con la ganancia cotidiana sientas yo siempre que no he ganado nada no me dejes olvidarlo un solo instante no me quites de mis sueños las punzadas de esta pena ni de mis horas despiertas cuando me siento en el camino rendido y anhelante cuando me echo a dormir en el polvo sientas yo siempre que aún tengo que hacer el largo viaje no me dejes olvidarlo un solo instante no me quites de mis sueños las punzadas de esta pena ni de mis horas despiertas cuando está mi casa adornada y suenan las flautas y los risotones sientas yo siempre que no te he invitado a ti no me dejes olvidarlo un solo instante no me quites de mis sueños las punzadas de esta pena ni de mis horas despiertas ofrenda lírica número 80 soy como un girón de una nube de otoño que vaga inútilmente por el cielo sol mío glorioso eternamente aún tu rayo no me ha evaporado aún no me has hecho uno con tu luz y paso mis meses y mis años alejado de ti si este es tu deseo y tu diversión ten mi vanidad veleidosa píntala de colores dórala de oro échala sobre el caprichoso viento tiéndela en cambiadas maravillas y cuando te guste dejar tu juego con la noche me derretiré me desvaneceré en la oscuridad o quizás en una sonrisa de la mañana blanca en una frescura de pureza transparente ofrenda lírica número 81 cuántos días ociosos he sentido pena por el tiempo perdido pero has sido perdido alguna vez señor no has tenido tú mi vida cada instante en tus manos escondido en el corazón de las cosas tú nutres las semillas y las tornas en brotes y los capullos en flores y las flores en frutos estaba yo adormitando rendido en mi lecho ocioso y pensaba que no hacía cosa alguna cuando desperté en la mañana vi mi jardín lleno de flores maravillosas ofrenda lírica número 82 el tiempo es infinito en tus manos dios mío quién podrá contar tus minutos pasan días y noches se abren los años y luego se mustian como flores tú sabes esperar tus siglos vienen uno tras otro perfeccionando la florecilla del campo pero nosotros no podemos perder nuestro tiempo y tenemos que echarnos de cabeza a nuestras ocasiones somos demasiado pobres para llegar tarde y así el tiempo se va mientras yo se lo estoy dando a los otros que irritados lo reclaman y así tu altar está sin una sola ofrenda por la tarde me apresuro temeroso no vaya a estar cerrado tu portal pero siempre llego a tiempo ofrenda lírica número ochenta y tres madre yo te haré una cadena de perlas para tu garganta con las lágrimas de mi dolor las estrellas forjaron con luz las ajorcas de tus pies pero mi cadena va a ser para tu pecho riqueza y nombradía vienen de ti y tú puedes darlas o no a tu gusto pero mi dolor es solo mío y cuando te lo ofrezco tú me pagas con tu gracia ofrenda lírica número ochenta y cuatro la espina de la separación pasa al mundo y hacen hacer formas innumerables en el cielo infinito su pena es quien mira en silencio a las estrellas de la noche quien se pone lírica con las rumorosas hojas en la sombra lluviosa de julio su dolor es el que se echa sobre todas las cosas el que se sume en el amor y en el afán en el martirio y en la alegría de los hogares humanos el que fluye derretido en canciones de mi corazón de poeta ofrenda lírica número ochenta y cinco cuando los guerreros salieron del cuartel de su señor donde habían escondido su poder donde habían dejado su armadura y sus armas iban pobres y desvalidos y las flechas cayeron sobre ellos como chaparrones el día que salieron del cuartel de su señor cuando los guerreros volvieron al cuartel de su señor donde habían escondido su poder habían dejado la espada el arco y la flecha traían la paz en las frentes y los frutos de su vida se habían quedado tras ellos el día que volvieron al cuartel de su señor ofrenda lírica número ochenta y seis la muerte tu esclava está a mi puerta ha cruzado el mar desconocido y llama en tu nombre a mi casa está oscura la noche y tiene miedo mi corazón pero yo cogeré mi lámpara abriré mi puerta y le daré rendido la bienvenida porque es mensajera tuya la que está a mi puerta la adoraré llorando con las manos juntas la adoraré echando a sus pies es el tesoro de mi corazón y ella se volverá cumplido su mandato dejando su sombra negra en mi mañana y en mi casa desolada quedaré yo solo y mustio como mi última ofrenda a ti ofrenda lírica número 87 desesperado la busco por todos los rincones de mi cuarto pero no la encuentro mi casa es pequeña y lo que una vez se ha ido de ella no vuelve a encontrarse pero tu casa señor es infinita y buscándola he llegado a tu puerta mírame bajo el docel dorado del cielo de tu anochecer mírame como levanto mis ojos ansiosos a tu cara he venido a la playa de la eternidad donde nada se pierde ninguna esperanza ninguna felicidad ninguna visión de rostros vistos a través de las lágrimas ahoga mi vida vacía en ese mar húndela en la más profunda plenitud haz que sienta una vez sola la dulce caricia perdida en la totalidad del universo ofrenda lírica número 88 divinidad del templo en ruinas ya no cantan tu alabanza las cuerdas rotas del vino las campanas del anochecer no claman ya a la hora de tu oración a tu alrededor el aire está quieto y callado la brisa vagabunda de la primavera llega a tu desolación y te cuenta de las flores de las flores que ya nadie viene en adoración a ofrecerte el que creyó en ti otro tiempo vaga esperando el favor no concedido todavía y en el anochecer cuando luces y sombras se mezclan en la polvoriente oscuridad él vuelve jadeante al templo arruinado con hambre en el corazón cuántos días de fiesta vienen callados a ti divinidad del templo en ruinas cuántas noches de ofrendas se van sin que nadie encienda tus lámparas los artífices hacen imágenes nuevas que se lleva la corriente del olvido cuando llega la hora sólo tú divinidad del templo en ruinas sigues sin culto en abandono inmortal ofrenda ofrenda lírica número 89 callen mis palabras bulliciosas callen mis gritos que así lo quiere mi señor desde hoy hablaré en susurro y una suave melodía llevará la palabra de mi corazón todos van presurosos al mercado del rey allí están ya los tratantes pero yo tengo mi descanso inoportuno en lo mejor del día cuando es mayor el trabajo que broten pues las flores de mi jardín a destiempo que las abejas del mediodía vengan a zumbar perezosas que de horas perdidas en esta lucha del bien y del mal pero mi compañero de juego de los días ociosos se deleita ahora cogiéndome el corazón y no sé qué es esta llamada repentina ni por qué inútil volubilidad ofrenda lírica número 90 que ofrecerás a la muerte el día que llame a tu puerta le tenderé el cáliz de mi vida lleno del dulce mosto de mis días de otoño y de mis noches de verano no se irá con las manos vacías todas las cosechas y todas las ganancias de mi afán se las daré el último día cuando ella llame a mi puerta ofrenda lírica número 91 muerte último cumplimiento de la vida muerte mía ven y háblame bajo día tras día he velado esperándote y por ti he sufrido la alegría y el martirio de la vida cuánto soy tengo y espero cuánto amo ha corrido siempre hacia ti en un profundo misterio mírame una vez más y mi vida será tuya para siempre las flores están ya enlazadas y lista la guirnalda para el esposo será la boda y dejará la novia a su casa y sola en la noche solitaria encontrará a su señoría ofrenda lírica número 92 sé que vendrá un día en que no veré más esta tierra la vida se despedirá de mí en silencio y me echará la última cortina sobre los ojos pero las estrellas velarán por la noche y se alzará la mañana como antes y las horas se hinchirán como las olas de la mar levantando dolores y placeres cuando pienso en este último momento se cae la valla de los instantes y veo a la luz de la muerte tu mundo con sus tesoros indolentes inapreciable inapreciable es el más pobre de sus asientos inapreciable la más pequeña de sus vidas váyanse enhorabuena las cosas que anelen vano las cosas que fueron mías y que sólo posea yo de veras lo que nunca quisieron ver mis ojos lo que siempre desprecié ofrenda lírica número 93 me han llamado decidme adiós hermanos míos adiós me voy aquí os dejo la llave de mi puerta renuncio a todo derecho sobre mi casa sólo os pido buenas palabras de despedida vivimos mucho tiempo juntos y recibí más de lo que pude dar y ahora es de día y la lámpara que iluminó mi rincón oscuro se ha apagado me llaman y estoy dispuesto para mi viaje ofrenda lírica número 94 ya me voy deseadme buena suerte amigos míos la aurora sonroja el cielo y mi camino parece hermoso me preguntáis que me llevo mis manos vacías y mi corazón lleno de esperanza me pondré sólo mi guirnalda nupcial porque el vestido pardo del peregrino no es mío y aunque el camino sea peligroso va sin temor mi pensamiento cuando mi viaje llegue a su fin saldrá la estrella de la tarde y las melancólicas armonías del crepúsculo se abrirán tras el pórtico del rey ofrenda lírica número 95 pasé sin darme cuenta el umbral de esta vida qué poder fue el que me hizo abrir en este inmenso misterio como un capullo a medianoche en el bosque cuando a la mañana vi la luz sentí al punto que yo no era un extraño en este mundo que lo desconocido sin nombre ni forma me había tenido en brazos en la forma de mi madre de igual manera al salir a la muerte esto mismo desconocido me parecerá familiar y como amo tanto esta vida sé que amaré lo mismo la muerte el niño cuando su madre le quita el seno derecho se echa a llorar pero al punto encuentran el izquierdo su consuelo ofrenda lírica número 96 cuando me vaya sea esta mi palabra última que lo que he visto no puede ser mejor gusté la miel oculta de este loto que se abre en el océano de la luz y así fui bendito sea esta mi última palabra he jugado en esta casa de juguetes de formas infinitas y vislumbre jugando a aquel que no tiene forma mi cuerpo entero ha vibrado al contacto de aquel que es intangible si aquí debe ser el fin sea esta es mi última palabra ofrenda lírica número 97 cuando yo jugaba contigo nunca te pregunté quién eras yo no conocía timidez ni miedo mi vida era vehemente al amanecer me llamabas tú de mi sueño como un hermano y me llevabas corriendo de selva en selva nada me importaba entonces el sentido de las canciones que me cantabas mi voz sólo recogía la tonada y a su compás bailaba mi corazón hoy que ya no es tiempo de jugar qué repentina visión es esta que se me aparece el mundo está mirándote a los pies sobrecogido temblando con todas sus estrellas silenciosas ofrenda lírica número 98 te adornaré con los trofeos y las guirnaldas de mi derrota no es mío el escapar vencedor sé bien que se estrellará mi orgullo que mi vida romperá sus cadenas de tanto dolor que mi corazón vacío sollozará fuera melodioso como una caña hueca que la piedra se derretirá en lágrimas sé bien que no quedarán siempre cerradas las cien hojas de un loto que será descubierto el secreto escondite de su miel desde el cielo azul un ojo me verá y me llamará en silencio nada quedará de mí nada y recibiré a tus pies la muerte completa ofrenda lírica número 99 cuando yo tenga que dejar el timón sabré que habrá llegado la hora de que lo cojas tú lo que haya que hacer será hecho al punto ¿a qué esta lucha? pues quita ya las manos corazón mío y acepta calladamente tu derrota considera qué suerte la tuya de quedarte tan bien donde estás tan tranquilo por encender mis lámparas que apaga cada vientecillo me olvido una vez y otra de todo lo demás pero ya voy a hacer lo que debo y esperaré a oscuras en mi estera tendida en el suelo y cuando tú quieras señor ven callado y siéntate conmigo ofrenda lírica número 100 desciendo a las profundidades del mar de las formas en busca de la perla perfecta de lo que no la tiene no más este navegar de puerto en puerto con mi barco viejo de naufragios ya se fueron los días en que era mi gozo ser juguete de las olas y ahora tengo ansia de morir en lo inmortal llevaré la arpa de mi vida al tribunal que está junto al abismo sin fin de donde sube la música no tocada y acordaré mi música con la música de lo eterno y cuando haya cantado su sollozo último pondré de mi arpa muda a los pies de lo callado ofrenda lírica número 101 toda mi vida te busqué con mis canciones ellas me llevaron de puerta en puerta y con ellas tantié a mi alrededor buscando buscando mi mundo lo que he aprendido en mi vida ellas me lo enseñaron me abrieron sendas secretas encendieron a mis ojos todas las estrellas que hay sobre el horizonte de mi corazón mis canciones me guiaron cada día a los misterios del placer y del dolor y ahora a qué portal de qué palacio me han traído en este anochecer en que acaba mi camino ofrenda lírica número 102 me jacté ante los hombres de haberte conocido y en todas mis obras ven tu retrato vienen y me preguntan ¿quién es? no sé qué responder y digo la verdad es que no lo sé se burlan de mí y se van desdeñosos y tú sigues sentado allí sonriendo he hablado de ti en canciones perdurables cuyo secreto brota de mi corazón vienen y me preguntan ¿qué quiere decir todo eso? no sé qué responderles y digo ¡ay! ¿quién sabe lo que quiere decir? y se ríen de mí y se van despreciándome y tú sigues sentado allí sonriendo ofrenda lírica número 103 permite Dios mío que mis sentidos se dilaten sin fin en una salutación a ti y toquen este mundo a tus pies como una nube baja de julio cargada de chubascos permite que mi entendimiento se postre a tu puerta en una salutación a ti que todas mis canciones unan su acento diverso en una sola corriente y se derramen en el mar del silencio en una salutación a ti como una bandada de cigüeñas que vuelan día y noche nostálgicas de sus nidos de la montaña permite Dios mío que toda mi vida emprenda su vuelo a su hogar eterno en una salutación a ti fin de ofrenda lírica gitánjali de rabindranás Tagore en traducción de Zenobia Camprubí de Jiménez y Juan Ramón Jiménez leído por Horacio Lanzi Gracias por ver el video.